De verdad acabamos de descubrir, quizás el restaurante es una de las mejores vistas de El Salvador. Estaremos grabando evidencia ovni. En una sola foto puedes tener el lago de Ilopango y el volcán de San Vicente, el país más pequeño y hermoso del mundo, El Salvador. Ya hasta ganas de llorar me estaba andando, voy a probar por primera vez carne de Peligüey. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos una vez más amigos, esta vez nos hemos venido a disfrutar y que nuestro estómago es muy bien. Sí, tenemos hambre y como siempre andábamos buscando un lugar y fíjense que yo recordé que este lugar donde estamos ahorita, donde estábamos ahorita, este lugar yo lo había visto ya desde años y siempre había visto que había cola, aparentada y todo eso. Está antes de llegar a Ocotepec y se llama Ocotepec. Yo sé que es muy famoso o no sé si es famoso, pero sí es concurrido. Quizás es famoso, va por eso. Pero la verdad nunca ni siquiera lo había visto, amigo, en el camino. Yo sí lo había visto y había visto que habían carros haciendo cola y todo eso. Y porque aquí para entrar a este lugar, como acaban de ver ustedes, es un poquito complicada porque está casi que en una curva. Y esta es una, en la autopista, en este pedazo de la autopista corren bastante. Bueno, se corre algo, ¿no? Entonces sí, hay que venir con tiempo frenando para que los carros estén frenando porque si no, te lo van llevando a uno, señor. Pero bueno, venimos ahorita porque no hemos almorzado. Tenemos hambre. Tenemos hambre, son casi las cinco y media, casi las seis de la tarde, ¿verdad? No, casi las cinco. Casi las cinco y venimos a una hora perfecta para ver el atardecer en este lugar que creo que se va a ver increíble. Tiene una vista increíble que ya la van a ver. Así que ustedes nos van a acompañar, vamos a descubrir y a degustar de las maravillas y delicias de este lugar. Vamos. Vamos. Vaya, miren qué bonito el lugar. Ya está cayendo el atardecer, señores. No hay mejores cielos en el mundo que el Ocierto del Bello y Hermoso Salvador. Ahorita aquí ya va a salir mi chiqui, el carro. Ahí está mi chiqui, no se mira. Chiqui. Sí, tengo hambre. Este que yo creo que allá también se puede comer, mira, pero lo mejor es comer aquí. Para ver el atardecer. Por si le da frío. Por si le da frío. Bueno, miren qué chulo se mira el atardecer. Los cielos de Salvador, señores, son bonitos. ¿Verdad usted? Chulado. El país es el mejor del mundo. Dígalo en la cámara, que la gente lo oiga. Dígalo. 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 Le dio pena. Le dio pena, pero bueno, señores, él dijo lo correcto. Miren qué bonito aquí. Es primera vez. Mi chiqui no conocía a Bob. ¿Y tú? Yo lo había divisado de lejos. Pero no había entrado. No, nunca había entrado. Miren qué chulada. Qué vista más bonita se mira. Ay, qué chula se mira la vista. Voy a cambiar de cámara, señores. Gran grito que acabo de pegar. Estamos locos, señores. Es una sola. Miren qué increíble. Se ve el lago. Chiqui. Qué cerca se ve el lago. No lo he grabado. Estoy grabando tu reacción. Qué bonito. Se mira bonito, ¿verdad? Espérate, vení. Miren, gente. Wow. Dios. Chiqui, qué bonito se mira, ¿verdad? El reflejo del lago ahorita se ve como que es el cielo. Sí, miren qué hermoso. ¿Qué será aquello que se mira en medio? Ah, creo que aquel es un monstruo marino. ¿Aquello que se mira allá? Ajá, acá. A saber qué será. Está raro. Esa es la sirena de Apuno. Bueno, vamos a sentarnos, mi amor. Pero está una vista espectacular. Y se mide el volcán de San Vicente. Dios. Y miren de aquí se mide el volcán Chiqui. Yo nunca había visto este bosque. Yo nunca había visto este bosque. Qué lindo se mide ese árbol como que es de película. Miren, gente. Pero ya me está dando miedo a mí aquí. Chiqui, no te acerques tanto. Venite. Venite, por favor. Yo nunca había visto este bosque. Miren. Estoy... ¿Vos cómo estás? ¿Qué quedan con la vida? Entiendo que estoy viendo la película de Lavasar. De Lavasar. Miren, de verdad. Acabamos de descubrir quizás el restaurante o uno de los restaurantes con una de las mejores vistas de El Salvador. Exacto. Señores, bienvenidos a este video titulado, uno de los restaurantes con las mejores vistas de El Salvador. Miren, le estaba haciendo unas fotos a mi chiqui ahorita para la miniatura, ¿verdad? Y me di cuenta que en una sola foto puedes tener el lago de Ilopango y el volcán de San Vicente. En este lugar maravilloso, gente. En una sola foto puedes tener dos de las maravillas más hermosas que tiene El Salvador. Chiqui. Bellísimo, amigos. Es uno de los lugares más bonitos que hemos descubierto en los últimos días. Sí, está súper hermoso. Nos falta todavía descubrir más de El Bello El Salvador. Y qué alegría que nos da que ustedes nos estén acompañando en esta aventura de descubrimiento de nuestro país. Porque pues prácticamente lo estamos descubriendo, ¿verdad? Sí. Así que los invitamos para que ustedes también vengan y lo vean con sus propios ojos. Sí. Miren, volcán. Qué luma. Miren, gente. Yo sigo impresionado con esta hermosura de vista. Miren esos colores. Es que no puedo dejar de enseñarles, gente. Porque no saben cómo me siento ahorita de estar contemplando esta majestuosidad literal. Es una belleza, señores. Nuestro país es una hermosura. Venga a este lugar. Solo por la vista vale mucho la pena. Ahorita vamos a ver el menú. Gracias. ¿Ya llegó el menú? Hay pupusas, desayunos y cenas típicas. Veamos los almuerzos. ¿Almuerzos? Asados de res. Mixtos. Típicos de cojute con los choricitos. Hay gallina india. Mariscos. Los mexicanos, por si a usted le gusta lo mexican. Menú infantil. Qué ricos los postres. Y por aquí están las bebidas, amigos. Miren algo que tengo que decir yo de este menú. Al fin he encontrado un menú en el salvador en donde te ponen cómo se mira el plato y el nombre del plato a la par en todo el menú. Miren qué grueso es. Sí. Señores, esto me parece a mí. Yo siempre decía, ¿por qué no ponen en el menú la foto del plato? A mí me gusta ver lo que me voy a comer. Esto está excelente. A mí me da un típico de cojute. Un típico de cojute. Sí. Yo quiero pelibuy. Un pelimú. ¿El qué? ¿Qué? Un pelimú. Fíjense que es la primera vez que yo voy a probar peliwuy. ¿Esto ya lo probaba? No, ese sí no lo probaba. ¿Nunca lo he probado? Nunca lo probaba. Yo es la primera vez. ¿Ya sabe cómo son? Eh, dice que es como un cabrón pequeño. Es como un cabrón. Es como un cabrón. O sea, yo he visto la silueta del animalito. Nada de ahí, allá, allá. Sí. Que pasamos a hervir. ¿Qué tiene de bella natural? Que tengo lo que es piqueta y sandía. Tengo maracuyá, marañón y horchata. Un horchata. Una horchata de maní, dice aquí. Sí, horchata de maní. ¿La queríamos bien? Sí, sí. Con permiso. Ya viene a ser. Miren qué hermoso. Estaba exactamente la hora dorada. La hora más maravillosa del Salvador. Dios, qué hermoso está esto. Está súper hermoso, verdad, mamá. Qué espectacular. Gente, mire qué hermoso está. De aquel lado también se mira bonito ahorita los volcanes. Oh, miren qué lindo se mira el volcán de San Vicente. Qué hermoso. Pero el lago tiene una textura ahorita. Por esta zona de acá, que es que no sé qué tipo de... Se mira como que fuera hielo quebrado, algo así, ¿verdad? Se mira raro. Pero, chiqui, qué hermoso está todo y qué hermoso estar aquí con vos. Ya me dio Beti. Está bien alto aquí. Amigos, a mí no me da nada de miedo estar aquí ahorita. Y él está que se muere. Bueno, mi chiqui anda por el baño, amigos. Pero miren que ya nos trajeron las horchatas. Qué ricas, amigos. Amigos, la horchata está riquísima. A ver yo. Sabe a maní. Está delicioso. La horchata está perfecta. Sabe a maní. Pero, ¿sabes qué? Una horchata lleva a maní. Pero esta sabe solo a maní. Pero sabe rico. Es que hay unas horchatas que no se le siente nada. Ajá, este es como fresco de maní. Esta está deliciosa. Ajá, este es como fresco de maní. Miren, estoy emocionado porque... Yo nunca había visto. ¿Por qué no creen un atardecer así? De tener tanta vista hermosa del país. Y también estoy emocionado porque es primera vez. Primera vez que voy a probar el peliwey. Nunca había probado el peliwey. Yo al principio pensé que el peliwey, como decía wey, era como un toro grande o algo así. Y no, el peliwey es como parecido a una cabra. Algo así. Ojalá que sea peliwey el que me den va. No sé. No te vayan a dar... Ajá, carne de ropa. Zorrillo. O tortugasana, no sé. Baby, yo estoy viendo una luz allá en el lago. Pero ahorita ya no se ve. Pero ¿por dónde está, baby? Ahí por el árbol. ¿Serán los extraterrestres de Maussan? Aquí sí, sí. Aquí sí un extraterrestre. Aquí sí se ven los homies. Sí, aquí sí no me quiere aparecer. Que se aparezcan ahí. Ahí había una luz, yo también. Sí, es que se ve una luz. Es cierto, yo sé mirar una luz. Pues ya quiero ver si la grabo. Encima del lago no creo yo. Señores, estaremos grabando evidencia ovni. Miren qué hermoso se mira. Vamos a ver si vemos la luz. Pasé como media hora parado esperando grabar las luces ovni. No las grabé, chiquita. Es que ya, como lo dijiste, se escondieron. Chiqui, pero yo vi una lucecita que le hacía como... Así. Que el lago de Hilo Pango tiene muchos misterios. No sé si viste que hace poco salió un video de unos buzos que bajaron y grabaron. Que si es posible ponerlo por acá. Entonces, salieron unos buzos que, bueno, se fueron a bucear al lago de Hilo Pango, ¿no? Y la cuestión es que grabaron que en el lago de Hilo Pango es de origen volcánico. O sea, hay un volcán abajo del lago de Hilo Pango y se mira en el video como incandescente parte del lecho marino, ¿no? Del lago que se mira como que burbujea y se mira como rojo, como saliendo. Pero posiblemente pueda ser que estos destellos que vemos sea algo de eso, ¿no? Llegando a conclusiones científicas. Pero no lo sabremos hasta no ir a investigar, señores. Un misterio más del cual nosotros somos testigos. Y que tampoco descubriremos. Y que tampoco descubriremos porque no tenemos los recursos. Adiós. Amigo, ya tengo hambre. ¿Verdad, chiquis, que no podemos dejar de ver para allá? No, ya se está haciendo. Bueno, ya todo el mundo está aprendiendo las luces de las casas. Ya se están viendo las lucecitas. Sí. Es que miren, las casas se miran hermoso. Se miran precioso. Te miras preciosa. Sí, tengo hambre. Preciosa con hambre. Señores, qué hermoso es El Salvador. Qué hermoso es El Salvador. Estoy agradecido de vivir en un lugar como este. Es precioso. El país más pequeño y hermoso del mundo. El Salvador. Ya hasta ganas de llorar me estaba andando. Hasta ganas de llorar me estaba andando. De lo bonito que es el país. Señores, aquí viene con la comidita. Miren, esta es la carne de camello que me pedí. Muy buen provecho. Gracias, muy amable. Miren, esta es la carne de peliwey. El peliwey, ¿verdad? Y esto es lo que mi chiquis se comió. Ustedes saben que a mi chiquis le gusta la comida un poco más así. Así, que es más típica, más de casa. Ella siempre. La verdad es que esta se me antojó porque si no vieron en el video, uno de los videos anteriores en la finca Buenavista. Que se los vamos a dejar por aquí. Pues ahí nos regalaron un plato parecido a este, pero este trae platanitos, trae frijoles, cuajadas, aguacate, y chorizos. Chorizitos, miren. Este es el típico de Cojute. Sí, es que el Ocotepec, que es el restaurante donde estamos, es de Cojutepec. O sea, pero está antes de llegar a Cojute, pero es una belleza, ¿verdad, chiquis? Así que, buen provecho. Vean el de mi chiquis. Esto es carne de peliwey, señores. Primera vez, si usted, este es también otra primicia. Si usted no sabe dónde comer carne de peliwey en El Salvador, vengase a Ocotepec. Antes de llegar a Cojutepec. Ocotepec. Ah, Ocotepec, antes de llegar a Cojutepec. Y aquí va a encontrar carne de peliwey. Ahora, voy a proceder a probarlo. Estoy ansioso por probar la carne de peliwey. Así que. Y está blandita. ¿A qué sabe? Es diferente. Es diferente. Es blanda. No se siente para nada carne de res. ¿Y a pollo? Ni a pollo. No se siente para nada sabor a carne de res. Ni a pollo. No le he echado, ¿sabes? Porque lo quería probar así. Se siente, te diré que la carne se siente un poco, no sé, si es la palabra correcta. Se siente como oligosita. Sí. Se siente como oligosita. Está buenísimo. Te voy a partir un pedazo. Le voy a probar mi chiquillo ahorita. No sé. Pero está blandita. Está blandita. No sé qué pensar. Yo creo que tiene que adquirirse el gusto, pero está rico. O sea, pero no es como la carne de res. Sabe un poquito a res, un poquito a pollo. Algo raro, algo así. No sé. y te encantó el felix wake hay que aprovechar la inversión finge que mi chiqui me dio tres chorizos para que los deje les puedo decir algo de los chorizos de cojute todos son diferentes depende de donde lo compren, el sabor es diferente recuerda en el video de chorizos de cojute que se los vamos a dejar por este lado aquí denle click en ese video nos decía el señor que cada quien hace su receta por eso es que los chorizos de cojute no es como un sabor estándar si compras en un lado te vas a ver diferente si compras en otro lado es diferente unos que le echan más cosas, menos este chorizo es bien fuerte el sabor que lindo es mi país ya viene la navidad ya terminamos de comer ya pedí la cuenta hablemos de la carne perigo no es una carne que yo compraría la verdad el sabor es un poquito es diferente pero a mi me gusta probar cosas nuevas así que si usted tiene carne de venado carne de elefante carne de león no es una carne que compraría no es decir creo que hay que agarrarle un sabor pero está bien la verdad a mi me gusta probar cosas nuevas ahorita son más de las 6 y media y aquí el clima ya cambió yo ya estoy sintiendo un poquito de frío de verdad ay mi amor porque es que te abrace ven mi amor señor es pura cumbia salvadoreña la verdad es que yo ese lugar ya lo había visto como le dije desde años lo miraba pasábamos por aquí todo eso miraba que había una chorrada de carros que tenían atrás la verdad es que yo creo que deberían de hacerlo un poco más llamativo en la entrada porque como están el montón de puestos de coco se pierde un poco este lugar se tapa como el rótulo si y como están en la curva y los carros pasan rápido de hecho aquí es muy conocido que la gente se para los carros se paran a comprar agua de coco gracias el susto 26.40 va señores 26.40 no estaba extraña la carne peligüey que tal pero leyendo las expectativas es que es un sabor es algo que yo nunca había probado si la carne es es como oligotita es bien simple es que el cliente es que solo puede salir si es que yo lo que estaba diciendo en el video que es un sabor adquirido se tiene que hacer un gusto adquirido algo como no se un ejemplo un poco tosco que no lo hagan ustedes como la cerveza la cerveza es amarga pero hay gente que le gusta la cerveza me han dicho que es amarga yo no se miren gente que hermoso ahorita el clima ha cambiado completamente está haciendo un gran viento se está poniendo helado esto no le va a gustar a mi chiqui porque ella es muy violenta pero a mi me encanta señores miren que bonito aquí hay una zona también yo creo que aquí se pueden hacer eventos esta zona se mira bastante bonita como exclusiva pero señores la verdad es que es un lugar bastante bonito muy recomendado se lo recomendamos vengan a Ocotepec esta antes de llegar a Ocotepec chiqui esta haciendo frio si esta haciendo frio ya nos vamos si ya nos vamos mi amor ya nos vamos y como que esta pringando se siente esta pringando pero que bonito son los arboles aquí miren eso estaba diciéndole a la gente yo creo que aquí pueden hacer eventos verdad si suponemos bueno bueno y antes de despedirnos amigos queremos enviar o responder los comentarios que dijimos que vamos a hacer esta dinámica en todos los videos y se nos olvidó los últimos dos vamos a dejar aquí el comentario que vamos a responder ahorita Elsa Cubías gracias por tu comentario la verdad que ella nos está pidiendo bastante ¿verdad chiqui? si casi en todos los videos nos comenta nos comenta dice que allá son más caros los negados creo que ya son más caros todos señores así que si usted quiere un negado barato vengase aquí para el salvador saluditos saludos otro saludito muy especial para Kevin Giovanni que estaba buscando el video del 15 de septiembre y que fui yo sola por cierto pero mi chiqui ya volvió a estar con nosotros así que gracias por apoyarnos y bendiciones si no han visto el video aquí se los dejamos vayan a verlo el siguiente comentario es este de Armando PC ha estado armando una computadora quizás este gracias por tu comentario bro dice que tenía años de no ver un desfile de correo así que qué bueno que lo pudiste ver en nuestro canal ojalá también vos puedas verlo en persona un saludo y bendiciones amigos pues vamos a llegar hasta acá con este video espero que les haya gustado a mí me encantó descubrir este lugar con dos vistas maravillosas que me quedé impresionada si la verdad que el atardecer aquí estuvo impresionante gente súper recomendado también recuerden si no han probado la carne peligro y no saben dónde probarla este es el lugar para que vengan recuerden que si les ha gustado dejan un buen like su comentario compartanlo pero sobre todo suscribanse nos vemos en el próximo video amigos adiós adiós